Y ya por último pues fuimos también parte de la iniciación pues de la temporada de flag fue que pues coincidió con que el viernes pasado hubo el primer partido de local del equipo de galgos de fútbol americano de la LFA, la liga de fútbol americano de aquí de México. Entonces pues jugaron los galgos donde tengo a varios amigos y conocidos de CETIS Universidad que eran osos, exosos, al chore, al Mendoza, chore, Mendoza, entre otros ahí que por ahorita se me van los nombres. Entonces pues fuimos, fuimos al partido pero antes yo cuando me presenté con los muchachos y las muchachas platicé con una muchacha y le comenté, le dije oye no pues sabes que no pues estábamos en los tacos, fuimos en los tacos y porque ella era nueva, era su primer día entrenando con nosotros con el mixto y no pues es que yo no los conozco a nadie pues preséntense. No pues fulanito, meganito y soy esto y ya no, no pues yo soy Rafa, este, este mucho gusto y todo, si te llego a ver o si me llegas a ver y no te saludo, siempre hago ese tipo de broma, ¿no? Si me llegas a ver en algún lugar y no te saludo y como que no te reconozco, este, probablemente sea mi hermano, o sea, Pedro y pues porque tan, y se queda así como que no, ¿cómo? ¿Tienes un hermano? Si, si tengo un hermano que el Melo y ya una amiga me dice, no pues si, es que dudo que no te salude porque Pedro por lo general pues saluda, aunque no lo conozca, va a saludar porque pues ya estamos acostumbrados, también me toca de repente como que me saluda gente como que, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Lo empiezas a saludar y sí se queda, y te quedas así como que, como que extrañado y se dan cuenta y dicen, no me digas que no eres Pedro y ya, no, no, pues no soy Pedro, soy Rafa. Y dicen, ay, no manches, yo pensé que eras Pedro, con razón, no, sí, no, no, ¿quién eres? No, pues soy fulanito, soy amigo de Pedro, lo conozco de tal, 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 ay, yo soy Rafa, ahora sí, mucho gusto, qué onda, qué rollo, ¿no? ¿Y dónde está Pedro? No, pues así, sí, 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 sí. Entonces, así pasó, uno de los entrenamientos, vamos al partido de Galvos y pues reunimos ahora sí que el, nuestro coach pues nos consiguió boletos y todo, asientos para ir la mayoría del equipo y sí, llevaron varias de las, este, muchachas de femenil, equipo varonil y del mixto, ¿no? Y llega esta muchacha, llega una muchacha, estamos caminando, ya la había visto que había llegado y había estado ahí así, pero la verdad no la ubicaba, no sabía ni quién era, ¿no? Así como que nada más como que, ah, como que está, empezaba a ubicar a toda, a toda la gente que estaba del equipo, a uno sí la ubicaba, ah, ella está en la femenil, ah, ella está en el barril, él está, ella está también en la femenil, así. Y ya en una de esas, entramos, empezamos a hacer como que fila para entrar y ella se pone al lado y ya, y voltea y me dice, ¿eres Rafa? Y yo, sí, sí, soy Rafa. Y yo así como que todo extrañado, como que, no, ¿quién es? ¿quién es? Y ya viéndola de cerca, ¿eh? Y ya viéndola de cerca. Y, cabrón, este, sí, sí, soy Rafa. Ah, ok, ok, entonces, sí, sí, no, pues este, ah, ok, pensé que eras tu hermano. Y yo, no, no, sí, sí, soy Rafa. ¿Cómo se hace? No, pues muy bien, muy bien, no, pues, todo bien, todo bien. Y así nomás como que, o sea, se tocó para preguntarme si era Rafa o no. Y ya llegamos y todo, y ya nos sentamos en el estadio y le digo a mi amigo, digo a mi coach, le digo, oye, esa muchacha, ¿quién es? Porque se sentó como que enfrente a dos filas de nosotros. Digo, oye, ¿esa muchacha quién es? No me digas que es pulanita, porque medio se parece, pero está bien diferente. Dice que, ah, sí, sí, es ella. Yo, no mames, no mames que es ella. Está, pero irreconocible, la verdad, no la conocí. Y me dio un frigo de pena porque yo estaba diciéndole, no, te vas a confundir con mi hermano conmigo y yo no te voy a saludar si es mi hermano. Y yo fui el que no la saludó porque no la reconocí, pero es que ahí al estadio, pues ya iba maquillada, traía lentes, traía así como que, pues, arreglado el cabello. Entonces se veía muy diferente, se veía súper, súper diferente. Entonces ya luego en una de esas otra vez como que nos tocó coincidir en el mismo lugar. Y así como que, oye, fulanita, ¿sabes qué? No manches, qué pena. Hace un día, un día, dos días, te estaba diciendo que tú ibas a hacer la que si voy a confundir en saludar a alguien que si yo no te saludaba y no terminaste yendo que... Y se quedó así como que, ja, ja, no manches, ¿en serio? ¿No sabías que era yo? Y yo, no, no, o sea, ahora sí que me confundí. Yo fui el que se confundió y no tú. No, ja, ja, no, todos estaban... Y luego coincidió otro amigo también del equipo. Se acercó y no, no manches, ¿qué es ella? Ahorita las estoy escuchando. ¿Es ella? Y dice, sí. Oh, yo también pensé que era otra persona diferente. No la conocía, yo pensé que era una persona nueva. Y ella todo, ja, 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 no manches, ya van dos personas que no te reconocen. Y ya explica, no, es que los otros días no había llevado lentes porque pues se me rompieron por esto y lo otro y pues ahorita pues sí ya estoy arreglada y que no sé qué. Y entonces, ja, 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 ja. Y así como que estuvo muy, muy curioso que una... Yo confundía a una persona normal cuando es al revés que las personas normales se confundan conmigo y con mi hermano porque somos gemelos, ¿no? Entonces es algo que estuvo muy chistoso y muy, muy raro. Ahora sé qué se siente el confundir a una persona con su hermano gemelo, ¿no? Que ella no tenía hermana, ¿no? Que ella no tenía hermana, ¿no? Que ella no tenía hermana, ¿no? Gracias por ver el video.